Bienvenido gente a otra aventura más y esta vez en Half-Life, que por cierto es un videojuego icónico en el mundo del entretenimiento. Y bueno, es primera vez que lo juego. Vamos a ver, selecciono el nivel de dificultad o la sala de entrenamiento y haz clic en jugar, fácil. Iniciando el servidor de la partida local. Buenos días, bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Son las 8.47 de la mañana. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. El tren ha partido de los dormitorios del nivel 3. Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector C. Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C, deberá volver al intercambiador del área 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad. Si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal, debe comunicarlo al personal de Black Mesa, ya que deberá someterse a dicho examen antes de poder entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte. Debido a la alta toxicidad en material manipulado habitualmente en Black Mesa, no se permite comer, beber, ni fumar en el interior del sistema de transporte. Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. No intente abrir las puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en el andén. En caso de emergencia, los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar instrucciones. Si fuera necesario abandonar el tren, los minisválidos lo harán en primer lugar. Evite acercarse a los raíles rectificados y diríjase a una estación de perfección hasta que llegue la ilusión. ¡Suscríbete al canal de la Ciudad de Oro! ¡Gracias! 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 esto es sujeto a Gordon Freeman para un 27 años Doctor en Física Teórica por el MIS junto a la investigación ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? Hay puestos vacantes en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel Por favor, póngase en contacto con el personal de Black Mesa para obtener más información Si algún conocido suyo tiene conocimientos de física teórica, biomecánica, otras disciplinas de alta tecnología póngase en contacto con nuestra sección de personal civil Los laboratorios Black Mesa sirven una política más experimental de selección de personal Guau Totalmente secreto Le damos a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica El no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orilla es motivo de despido inmediato Si cree haber estado expuesto a materiales radioactivos o peligrosos durante el desarrollo de sus tareas diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgos radioactivos Sea inteligente y piense en su seguridad Su futuro depende de ello Llegando al sector C Laboratorios de pruebas e instalaciones de control Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad Antes de salir del tren, compruebe que no olvida ningún objeto Gracias, que tenga un día seguro y productivo Gracias Supongo Buenos días, Cordon Un poco tarde, ¿no? La verdad... no creo Y que usted es el amigo de seguridad, ¿eh? ¿Va a hacer cosas raras? 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 No, no te dejas soltar Desde el puente para abajo no... ¡Uuuu! ¡Si! Fin de la historia Fin del juego Fin Godzilla Fui Fin 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 ¡Gracias por ver! Sí Hasta luego Te invitaré a unas cañas Ok Materiales anómalos Alright Hola Gordon Tenía unos cuantos mensajes para ti Pero el sistema se colgó hace 20 minutos Y aún estoy tratando de recuperar los ficheros Menudo día llevo También ha habido problemas con la cámara de pruebas Pero creo que ya están resueltos Me han pedido que me asegure que salgas para allá En cuanto te hayas puesto tu traje de protección Supongo Tengo que acordarme de informar sobre esa fluctuación Tendrá que esperar a que termine la prueba Ok ¿Qué amigo? No me moleste ahora Ok ¿Qué? Vamos Gordon ¿Tendas meterme en un lío? Eh... No Solamente Toqué algo Nada más que eso Anomalía Materiales laboratorios Research No me moleste Claro que no Claro que no Claro que no Claro que no Bueno, vamos Perdón Gordon Pero ahora estoy muy ocupado Quizás No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora ¿En teoría? Por favor déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento Bueno, bueno ¿Qué es eso? Sí, qué bien Perdón Gordon Pero ahora estoy muy ocupado Qué grande este sitio Tendrá que esperar a que termine la prueba ¿Dónde habré dejado las instrucciones de apagado? No, nos vamos allá Hola Me imagino que es el traje Bienvenido al sistema de predicción de Primark 4 Para uso en condiciones de entorno peligroso Vendaje de activo de alto impacto activado 5 por 10 Activar los sensores de contaminación atmosférica Activar el sistema de control de sitios vitales Activar el sistema de control de cibernudición Y activar el sistema de control de cibernudición Activar el sistema de selección de argumentos de descenso Sistemas médicos automáticos activados Venga un buen día Esto debe ser los baños Espero que los parámetros de contención sigan dentro de los valores normales ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? En teoría, sí Para ello voy ¿Por qué tenemos que llevar estas corbatas tan ridículas? Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento Ya, hasta luego Eso sí ¿Adelante? Parece que hoy vas a ser el protagonista ¿Y eso? Saludos No me moleste ahora ¿Podemos hacer esto luego? Todo está dentro de los límites teóricos Pero muchas cosas salen de la teoría Momento, este el tren Este el tren Y este son los doctores Vamos, estamos por acá Se lo pide Darth Vader ¿Dónde está yo? Ah, hola Gordo Prima Me alegro de verle Ah, me alegro de verle ¿En serio? No pare Perdón Gordo Pero ahora estoy preocupado Placer, precaución Lo siento Tengo que permanecer en mi puesto Lo siento Estoy de servicio, Gordon Supongo Sala de control Ah, Gordo Aquí está Acabamos de enviar la muestra A la cámara de pruebas Hemos llevado el espectrómetro De antimateria Hasta el 105% Un poco arriesgado Pero Necesitamos resolución adicional Al indicador Le preocupa mucho Que consigamos un análisis Definitivo Con la muestra de hoy Me imagino Que les habrá sido difícil Conseguir Le están esperando, Gordon En la cámara de pruebas Porque se espere, joder No me moleste ahora Tendrá que esperar A que termine la prueba Acceso de negado ¿Pero qué te crees Que eres máquina? ¡Máquina! Está a punto de entrar En la crítica ¿Qué demonios pasa Con los instrumentos? Algo va mal Esto no tendría que pasar Por favor Déjeme tranquilo Hasta que finalice El experimento No tendría que estar En la cámara de pruebas Hace niña Esperar a que termine La prueba Está completamente equivocado Man, mira la muerte Eso es Acepto No me moleste ahora Todos están muy ocupaditos Con el experimento Hola ¿No tendría que estar En la cámara de pruebas Hace media hora? En ese estoy Esta es la cámara de pruebas Genial A ver A ver C-33A Me temo que hoy Nos vamos a desviar Un poco de los procedimientos Estándar de análisis ¿En serio? Ya, pero Tenemos una buena razón Esta es una oportunidad Sin igual Es la muestra más pura Que jamás hemos visto Y la más inestable En potencia Pero si sigue los procedimientos Estándar de inserción Todo saldrá bien No sé cómo puedes decir eso Aunque soy consciente De que es difícil Que se dé una secuencia De resonancias No me convence que Gordon no tiene por qué Oír esto Es un profesional Altamente capacitado Hemos asegurado Al administrador Que nada fallará Ah, sí Es cierto Gordon Confiamos plenamente En usted No debería Bien, adelante ¿Qué pasa ahora? Perdón, Gordon Pero ahora estoy muy ocupado Por favor Déjeme tranquilo Hasta que finalice El experimento Ya, y aquí ¿Qué? Probando Probando Todo parece funcionar Correctamente ¿O sí? De acuerdo, Gordon Su traje debería Permitirle salir De este embrollo El espécimen Llegará en unos momentos Si me hace el favor De subir y conectar Los rotores Podremos situar El espectrómetro De antimateria En 80% Y mantenerlo así Hasta que llegue El portador De nuevo En 90% Gordon no me ha oído Sube y conecte los rotores por favor Relax Muy bien, seguiremos desde aquí Energía al grupo 1 de emisores en... 3, 2, 1 Observo vectores de fase previsibles Emisores del nivel 2 Activación, ya Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo Ni cuánto tardará en completarse la lectura Trabaje tan rápido como pueda Condensadores superiores al 1,05% Eh, no es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia No, vale Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables Mantenemos secuencia Parece que la muestra está preparada, Gordon Debería recibirla en cualquier momento Busca el específico del sistema de entrega ¿Qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¿Qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Qué se supone queüssel? ¿Qué carajos? ¿Estás alucinando? Consecuencias siempre vistas. Voy para allá, voy a escapar de acá, como sea. Voy para allá, voy a escapar de acá. Voy para allá, voy a escapar de acá. Voy a escapar de acá. Voy para allá, voy a escapar de acá. ¿Por qué no nos han hecho caso? Intentamos avisarles. Jamás pensé ver una secuencia de resonancias, y menos aún producirla. Gordon está vivo. Menos mal que llevaba el traje de protección. Me atrevo a moverle y los teléfonos no funcionan. Por favor, suba a la superficie cuanto antes e informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo. Me necesitará para activar los escáneres de retina. Seguro que el resto del equipo le ayudará. De acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que acceso de nega? Acceso de nega. Carab... Bien, nos hemos quedado sin el dinero de la subvención. Sí. Le estoy retrasando, ¿verdad? No. Estoy... Cuatro, pero sí está abierto. ¡Quiero salir de aquí! Joder. ¿No me gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio? Pues sí. La verdad es que sí. Bajaré. ¡Saludos! Vale. ¿Verdaderamente he sido una carga? Vale. Si colaboramos, viviremos más tiempo. Vale. Esperaré aquí y ayudaré a los que vengan. ¡Desde luego! ¡Vamos a ver la computadora! ¡Vamos a ver la computadora! ¡Vamos! Se cayó. Bueno, pues aquí no veo mucha ayuda que pueda solicitar. Fascinante. Jamás pensé que hubiera cosas así. La verdad es que no. Esta es la sala de control donde... Para aquí no hay camino. No, por acá no. ¿Qué fue eso? Estas criaturillas son altamente hostilas. Me alegra ayudar a un colega científico. Amigo, créanme que de ayuda no. No hay que seguir adelante. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, me parece que... acá necesitamos la ayuda de este subierro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de que se cierre... ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Una palanca! Excelente Lo siento amiguitos. ¿Qué? ¿Por qué son científicos? ¿Has visto ese disparo? No, no lo vi, bro. Lo siento. ¿A qué huele? ¿A zombi? De acuerdo, vamos. ¡Defiéndeme, amiguito! Quedará bien en mi sala de trofeos. No hay duda. Eso debe doler. Sí. ¡Excelente, bro! No hay duda. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 un momento, pero si por aquí me fijas di vuelta en círculo, no me doy level 4 si, voy a tener que dejarme aquí no voy a dar un paso más bueno, vamos por acá a ver qué se pide voy a dejarme aquí me quiero quita me quiero quita ¿Vamos a morir? ¡No! Voy a esperar aquí a mis colegas Va a tener que dejarme aquí, Gordon ¡Bien! ¡Al fin! ¡Gracias! ¡Gracias! Me pinchen la cartija. Me pinchen la cartija. Me pinchen la cartija. Al cañado te ves más bonito, eh? No, no, no. Maduro! Maduroaaaa un momento pero un momento que nos curemos de que nos curamos parece que no espero que no haya ninguno de esos bichos no, 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 por ahí no no, 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 no no, 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 no oh 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 me tiro ácido yes a dormir y tu igual ah 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 esta tecla no se puede abrir pero luego tiene que formar un puente con él me parece que si porque el otro lado ya se lo que hay creo que falle con esto no Pero me suena como que ya me he ido por acá, tal vez me equivoco, noo manche, me he retrasado, no puedo creerlo, derrota al monstruo, me curo, salgo y me tiro al vacío, de lo menos el peso de aquí. Esto ya se parece al Mario Bros, en tercera dimensión, claro. Mierda, por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Complejo de oficinas. ¿Qué? 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 ¿Para qué? Un pecho de que el otro que se ha abierto. y 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 Otro lado. ¡Bote! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y ya! ¡Mancho! Vamos a que no se pueda más fuerte. ¡Las vamos a la mala! ¡Eh no! ¡Que de frito! ¡Joder! ¡Las vamos a la marcha! ¡Sí! ¡Gracias! ¡ thats esa la meta! ¡Es que no,�inda no son Barnett! ¡Song! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, por ahí, por ahí, por ahí no me voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Espero que sepa lo que está haciendo ¡Pero claro! ¡Gordon! Si hubiera sabido que a usted le habría dejado pasar ¡Todo el mundo se diste! ¡Está loco! ¡Déjeme atacar inmediatamente! ¡Por imbécil! ¡Ya! ¿Está pensando lo mismo que yo? Sí ¿Por qué me pregunta a mí? ¡Anda! ¡No voy a dar un paso más! ¡No, no! ¡No! ¡Venid! ¡Nada igual! Y ahora el otro tipo va a haberse metido Ahí también hay voltaje y hay agua, muy mala seguridad Te ayudo amiguitos ¡Toma! 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 ¡Storage! ¡Uuuh! ¡Dale! Esto ya se está poniendo bueno Señor Un horror menos en el mundo Por supuesto ¡Dame más balas, cabrón! ¿Qué es lo que huele tan mal? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vale, por qué no, de todas formas no quería morir solo. Uy, esto de que te den mucha munición, no es muy bueno. Un momento, si ya pasé aquí para abajo, no hay una salida. Amigo, explícame, ¿cómo salimos de acá? Ahora voy a tener que volver atrás, supongo. Y me meto acá, mi madre, me muero. ¿Alguna salida? No veo ninguna. Lo siento, me voy. Se fue, se fue, se fue, se fue. Gente, creo que lo dejaremos por acá. Ya llevamos una hora de gameplay. Si les gustó, dejen su like y compartirlo en sus redes sociales, donde puedan. Y nos estaremos viendo. Ya sabía yo que tantas horas en el campo de tiro me vendrían bien. Sí, 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 yo también. Espérenme, voy a guardar partida. Espérenme, voy a guardar partida. Espérenme si podemos. Tengo mis límites. Guau, guau, guau. Me he vuelto loco. Me he vuelto loco. Totalmente loco. Bueno, gente. Ahora sí, lo estamos viendo en el próximo episodio. O próxima aventura. Que tengan un lindo día Gracias por ver el video